Muy buenos días a todos los presentes. Sean todos bienvenidos a la final regional del concurso nacional de oratoria 2016 en la provincia de Panamá Oeste. Les saluda Luis Isiono y les estaré acompañando como maestra de ceremonia. Saludamos a las autoridades del Ministerio de Educación, Caja de Ahorros y FARU, representantes del gobierno local, patrocinadores, invitados especiales que nos acompañan, miembros del jurado calificador, estudiantes, profesores, padres de familia y todos quienes nos siguen vía web a través de oratoria.com.pa y las redes sociales del concurso. De igual forma, saludamos a los televidentes de tu canal TV, el canal de televisión de la autoridad del canal de Panamá, canal 26 de Más TV Digital. Hemos llegado al momento más esperado por todos. Finalmente conoceremos a quien representará a la provincia de Panamá Oeste en la gran final del concurso el próximo domingo 13 de noviembre en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa a las 7 de la noche en una gran cadena de televisión, radio e internet y cobertura internacional de NTN 24. Fuerte el aplauso para los 12 participantes. Este año son miles los jóvenes que se atrevieron a vivir la experiencia que les cambia la vida, participando decididamente en el proyecto que cautiva a toda una nación, el concurso nacional de oratoria, el cual es una iniciativa liderada por una gran alianza público-privada en donde empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación comprometidos con la educación y la cultura de nuestro país, brindan un espacio para enaltecer el intelecto de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Saludamos de manera especial a los estudiantes clasificados para esta final regional junto a sus profesores asesores. del colegio San Gabriel de la Dolorosa, Emily Canto y su asesora, Ginela Castillo. Del centro educativo, Guillermo Endara Galimani, Melanie Ulloa y su asesora, Dorina Atencio. Del colegio Cristóbal Adán Urriola, Diana Chávez y su asesora, Dulcísima Achurra. Del Instituto Episcopal San José, Ana Muñoz y su asesora, María Pinzón. De la Escuela Secundaria, Pedro Pablo Sánchez, Roger Batista y su asesora, Mireya Juárez. Del Panama Heights International Academy, Poroye Campbell y su asesora, Alba Ceballos. De la Academia Latina, Satya González y su asesora, Yolanda Vásquez. Del centro bilingüe, Vista Alegre, Maricarmen Barahona y su asesora, Janet Lorenzo. Del Instituto Tecnológico, Audrey Guerra y su asesora, Rosana Rodríguez. Del colegio Stella Sierra, Rami Martínez y su asesora, Lina Camargo. Del Instituto Virgen de Guadalupe, Carolina Aguilar y su asesor, Abram Barrios. Y del colegio Doctor Aromodio Arias Madrid, Ailín Zamora y su asesora, Virginia Morales. ¡Fuerte el aplauso para los 12 participantes de Panamá Oeste! Para dar inicio a este importante evento, veamos el mensaje de la Ministra de Educación, Marcela Paredes. Felicidades a todos los estudiantes de los colegios oficiales y particulares que han llegado a las finales regionales del Gran Concurso Nacional de Oratoria 2016, cuyo lema es Agua para Todos, el reto frente al cambio climático. Estoy segura que durante estas semanas de preparación, cada uno de ustedes ha aportado en la búsqueda de soluciones a un problema como este, que impacta a la población mundial en todos sus sectores, situación de la que Panamá no escapa. Ustedes son esa semilla que hará germinar la conciencia ciudadana en el rol que todos y todas tenemos que asumir para enfrentar los efectos devastadores del cambio climático en nuestro medio ambiente. El conocimiento compartido durante estos meses los hace ya ganadores. Por ello, deseo extender mi agradecimiento a los docentes, maestros y patrocinadores comprometidos como Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros y FARU, ACP y este año el Ministerio de Ambiente. Mis felicitaciones a todos los estudiantes que vivan esta experiencia que cambia vidas y enriquece a nuestro país. Conocido como el Banco de la Familia Panameña, la Caja de Ahorros reafirma su compromiso con la educación. Veamos ahora el mensaje de su gerente general, el señor Mario Rojas. La vida está llena de retos y hoy cada uno de ustedes asume con mucha valentía el desafío de participar en estas finales regionales, buscando representar a su colegio y provincia en la gran final del concurso nacional de oratoria. Asumir los retos con actitud positiva es lo que marcará la diferencia y los convertirá en agentes de cambio con el liderazgo suficiente para transformar el rumbo de este país. Así como el gran reto que tenemos frente al cambio climático, ustedes tienen el desafío de disertar y mostrarnos la manera en que consideran debemos dirigir nuestros esfuerzos para hacer sostenibles los recursos hídricos. No tengo duda que harán importantes aportes sobre esta temática, que sin duda impactarán en las decisiones que se tomen hoy, que definirán el futuro de esta y próximas generaciones. Vivan al máximo esta experiencia y conviertan este reto en una oportunidad para compartir su visión y hacer que sus ideas trasciendan a través del poder de sus palabras. Mucha suerte, muchachos. Nos encontramos en la última fase de la etapa previa a la gran final. Los estudiantes finalistas están a un paso de representar a su provincia. Felicidades por este importante logro y representar las voces de los jóvenes de la provincia de Panamá Oeste. Conozcamos ahora al grupo de jurados encargados de seleccionar a quien representará a Panamá Oeste. Estos son los jurados de las finales regionales del concurso nacional de oratoria 2016. Jurado de contenido Carlos Gómez, ingeniero forestal con maestría en silvicultura por la Academia de Agricultura de Poznan, Polonia. Actualmente, labora como especialista forestal en la dirección de Cuencas del Ministerio de Ambiente. Ha ocupado cargos directivos en instituciones públicas y privadas y cuenta con una amplia experiencia por más de 30 años en temas forestales y ambientales. Ha formado parte del equipo negociador de cambio climático de Panamá en varias reuniones internacionales. Jurado de lenguaje, Maida Díaz. Doctora en filosofía y letras por la Universidad Complutense de Madrid, España. Licenciada en filosofía y letras con especialización en español y profesora de segunda enseñanza con especialización en español. Títulos obtenidos en la Universidad de Panamá. Ha sido jurado en el concurso literario Ricardo Miró y en otros certámenes. Actualmente es catedrática titular en el Departamento de Español de la Universidad de Panamá. Jurado de proyección, Heidis Soto. Actriz de teatro y televisión. Egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. Ha tomado diferentes cursos nacionales e internacionales de actuación, producción, dramaturgia y locución para doblaje. Dos veces ganadora como actriz secundaria a los premios Escena del Teatro Panameño. Actualmente imparte cursos de actuación y dirige diversas obras a nivel comercial, escolar, empresarial y comunitario. Es propietaria de la compañía productora El Telón y la Academia de Arte Escenarios. Jurado de contenido y presidente del jurado calificador, Carlos Carrasco. Economista y magister en economía y políticas públicas. Títulos obtenidos en la Universidad de Panamá y en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, respectivamente. Cuenta además con un posgrado en pedagogía y cursos en diversos temas socioeconómicos recibidos a nivel local e internacional. Actualmente labora en Cable & Wireless Panamá y es el Coordinador General del Concurso Nacional de Oratoria. Tiene una trayectoria de más de 10 años como consultor, analista y profesor en temas económicos y sociales. Reconocemos la ardua y difícil labor que realizan los miembros del jurado al recorrer todo el país en las fases de preselección y ahora en las finales regionales, con el objetivo de mantener un criterio homogéneo y equitativo en el proceso de selección de los mejores oradores del país para la gran final. La labor de los miembros del jurado calificador se regirá estrictamente por el reglamento y bases del Concurso Nacional de Oratoria 2016, los cuales han sido ampliamente difundidos en la página web y redes sociales del concurso, así como de manera impresa. A continuación, una breve explicación del sistema de calificación. Sistema de calificación del Concurso Nacional de Oratoria 2016. Todos los estudiantes participantes se presentarán en tres rondas. En la primera ronda, los participantes deberán exponer sobre el tema principal presentado por el Ministerio de Ambiente, Agua para Todos, el reto frente al cambio climático, en un tiempo máximo de 3 minutos y mínimo de 2 minutos con 30 segundos. En la segunda ronda, los participantes deberán responder una pregunta, formulada por el jurado calificador, con la cual se evaluará el desempeño espontáneo en un tiempo máximo de 1 minuto con 30 segundos. En la tercera ronda, los participantes deberán desarrollar un tema de improvisación asignado por el jurado calificador en un tiempo máximo de 2 minutos y mínimo de 1 minuto con 30 segundos. Con antelación, contarán con 3 minutos para prepararse junto con su profesor asesor. Sistema de calificación. Se evaluarán tres criterios. Contenido, lenguaje, proyección. En cada uno de estos, se evaluarán diversos elementos. En contenido se evaluará estructura, información, valor y efectividad, teniendo un peso de 40%. En lenguaje, se evaluará dicción, gramática y selección, lo que aporta un 30%. En proyección, se evaluará postura, manera y voz, teniendo este criterio el 30% restante de la evaluación total de cada participante. Cada uno de los miembros del jurado calificador evaluará por separado cada uno de los criterios del sistema de calificación con sus respectivos elementos en cada una de las rondas en la que el estudiante se presenta. Penalizaciones. Al finalizar cada ronda, a la puntuación ingresada por el jurado, se le restarán las penalizaciones por tiempo, un punto por cada 5 segundos fuera del tiempo, ya sea que el estudiante no llegue al tiempo mínimo o sobrepase el máximo. Resultados. Los estudiantes que obtengan las 6 puntuaciones más altas, correspondientes al aporte ponderado de la puntuación obtenida en cada ronda, serán los ganadores del sexto al primer lugar.